Este es un resumen del artículo análisis crítico del discurso. Los análisis críticos del discurso nos permiten comprender problemáticas sociales, ideológicas, de poder e históricas de los discursos. Identificamos la existencia de una macroestructura y una microestructura que tienen una relación entre sí. Lo que sucede en una asamblea que está del otro lado del mundo nos afecta a nosotros de manera discursiva e ideológica. Posteriormente definimos el poder como la capacidad de controlar la mente de los individuos y de los grupos mediante la manipulación de los discursos. Este poder depende de la capacidad de acceso a los discursos y los recursos con los que cuenta quien lo ejerce y tampoco se da de forma absoluta. Por otro lado existen élites simbólicas que modifican los aspectos semánticos y pragmáticos de los discursos conformando así cuadros ideológicos en los que se fortalece la estructura de la ideología propia y se rechazan los aspectos estructurales de otras ideologías. Los análisis críticos del discurso nos permiten discernir cómo el control discursivo acepta o rechaza ciertos patrones mentales de forma crítica, es decir, señalando los ejercicios del poder. Su campo de estudio va desde los estudios de género hasta la política, los medios de comunicación y fenómenos como la globalización.